Pues ahora aquí tenemos el croquis y voy a marcar en el suelo para ver los espacios. Aquí sería la cama sin extender. La cocina que es aquí tenía 83. Ahí va la cocinita, ahí la cama que se extiende hasta aquí. ¡Qué guay ya! Yo monté ya el mueble del fregadero con su bomba de agua, con sus depósitos. ¡Mucho mejor! Descansan los pies. Bueno, entramos y aquí tenemos el fregadero. Aquí un asiento, que es el asiento de Ruth. Se entra, clic clic clic, te da un cabezazo como acabo de hacer. Fregadero. Aquí va ahí la cocinita, aquí que abres tu ventana, cocina. Aquí va un banco que es también el poti, es decir, el baño seco. Levantan la tapa y es el cacarrún de sofá. Aquí va la cama que llega hasta aquí, de aquí a ahí, que es 1,20, pero luego es extensible para acá. Y se pone hasta aquí y sale una cama de 1,40. Estos son los cabeceros que van empotrados y aquí arriba van a ir estanterías en todo esto. Y estanterías aquí y un especiero para la cocina. La bombona, la nevera, todo ahí, nuestra claraboya. ¿Qué pasa con la claraboya? Yo aquí que puedo de pie y en el hueco entre el lavamano ese y la cocina va un platito de ducha. Es decir, en verano te das una duchita y va todo a las aguas grises debajo. Ahora estoy haciendo la distribución para ponerle más aislante al suelo. Plátano, anacardo, pasta, harina de avena, leche de avena, batido proteico y vegano. Suelo reciclado, es este más feo para la humedad, para si se cae agua, por lo que sea. Esto sí que es la caña, mira, burrito que me ha preparado mi hermana. Recortando, recortando. ¿Recortando, ando? Entra bien, que sí, hay que quitar a la esquinita esa. Tercera comida mía aquí, segunda de la moneda. Vamos a comer unas hamburguesas veganas del Carrefour Express que se calientan al micro, patatas, de que es el sándwich. Vegetal de tofu ahumado con lechuga, tomate, cebolla y mayonesa. Toma, estamos comiendo bien normal. Aquí estamos poniéndole un suelo súper cutre, pero cutre, 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 feo. Para impermeabilizar, realmente lo que se ve es una T nada más. La hemos hecho la compra. Venimos de Camperizá y maderita que nos encontramos. ¿Otra tabla? Una tabla con madera. Una bonazón. Chicera... ... Paseo... Poesos... ¡Lo k